El psicólogo José Eduardo Rondón nos sigue acompañando y estamos hablando sobre salud mental. Por acá nos dejaban una pregunta en redes sociales y nos comentaban que es una persona que trabaja y estudia prácticamente todo el día, que cuáles pueden ser esas recomendaciones para no sentirse tan estresado. La planificación. Cuando vemos que nos estamos desbordando ante las demandas, tenemos que empezar con la organización, ver cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo. Y es allí donde se va a conseguir un orden y vas a sentir que tienes la situación un poco más controlada. Y en ese orden o en esa organización donde están todas nuestras responsabilidades, tenemos que introducir momentos de recreación, porque eso es el tiempo de oxigenación que nos va a permitir poder controlar todo lo demás. Realmente organizarnos nos permite entonces hacer las cosas más fluidas y que nos generen menos presión. Hay personas que dicen, bueno, es que yo lo hago así, yo hago mis actividades y así las voy a hacer. Pero resulta que bien estresado todo el día o que no cumplen con las pautas completas y que consideran que es que el tiempo no alcanza. Es así. Generalmente cuando estamos en esa situación, lo que hay es una inadecuada planificación del tiempo. Entonces la organización, volver a la estructura es lo que nos va a permitir fluir, como se dice. Por acá nos dicen, hablar todo el día solo como si estuvieses hablando con otra persona. ¿Hablar con uno mismo es saludable? Siempre y cuando sepas que es contigo mismo y no es que creas que estás con otra persona. No es que sea realmente una soledad mal llevada y ejecutas esos comportamientos para poderla tapar. Por supuesto. Por acá nos escribe Mary y nos dice lo siguiente. Buenas tardes. Tengo un caso con mi hija. Desde pequeña ha tenido problemas de conducta, por llamarlo así. Ya ha tratado de ayudarla, la llevé a psicología, pero ya de adolescente no quiso asistir más. Pensé que ya siendo mujer, madre sería diferente, pero cada día está peor. A veces solo quiere dormir. Adolescente, me dijo. No, ya está adulta, ya es mamá y todo. Lo que hace es dormir todo el día. Podría tener un cuadro de depresión. Pudiera ser una depresión postparto. Yo creo que ahí es muy adecuado ya la ayuda de especialistas, ya sea psicólogo o psiquiatra. La llevada de niño al psicólogo en adolescencia ya no quiso asistir más y ya es una mujer. Nos escribe su mamá. Ok. Primero, sí, necesita ayuda profesional por lo poco que está describiendo. Y segundo, la mamá también necesita ayuda profesional para poder abordar a su hija. Claro, porque dicen que para que puedan ir a terapias y poder ser ayudados tienen que tener la voluntad de asistir, ¿no? Por supuesto. Eso es uno de los principales. Totalmente. Si no, no se hace el cambio. Muy bien. Vamos a dar cinco claves esenciales para una buena salud mental. ¿Cuáles podrían ser si las pudiéramos enumerar? Pueden ser cinco, pueden ser más o pueden ser menos. No hay problema. Mira, te voy a nombrar una que engloba mucho, ¿sí? Que es tener estrategias de afrontamiento centrado en el problema. Muchas veces pasamos más tiempo o invertimos más tiempo en quejarnos, en la emocionalidad y nos olvidamos que el problema está allí para resolverlo. Entonces, en ese sentido, no es que la expresión emocional sea inadecuada. No, es que también debe estar acompañado de esas estrategias que me permitan solucionar el problema. Y como siempre le digo a mi paciente, un problema se define por la solución. Si no hay solución, no es problema. Es una condición. Entonces, no se preocupe. Bueno, por supuesto. Ahora vamos a conversar porque viene el Congreso de Psicología. Es la cuarta edición, ¿cierto? Así es. El cuarto Congreso Venezolano de Psicología que se celebrará en la Universidad Central de Venezuela del 21 al 24 de noviembre. Es decir, desde mañana hasta el viernes. Por supuesto. ¿Quiénes están convocados y cómo pueden hacer? Mira, están convocados toda aquella persona que se interese por la salud mental, ya sea profesional o estudiante en alguna de estas carreras, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, incluso maestros. Y en esta ocasión el Congreso es bimodal. Es tanto online como presencial. Y toda esta información aparece en la página del cuarto Congreso Venezolano de Psicología que es psicoben.com o a través del Instagram que es psicoben2023. Va a haber invitados tanto nacionales como internacionales. Y el tema central del Congreso es la salud mental. Y nuestro eslogan es un camino para el buen vivir. Porque creemos que salud mental es bienestar, no es simplemente ausencia de enfermedad. Por supuesto. Además, por eso hablaba tanto al principio y le consultaba sobre educarnos y además asistir desde pequeños. Y romper esos tabú de que ir al psicólogo o al psiquiatra es porque tenemos una enfermedad salud mental. Yo creo que ya eso quedó en el pasado. Se observa y ya se cree que la salud mental es tan importante como la salud física. Y debemos cuidarla como hacemos con nuestra salud física. Entonces, ir al psicólogo es sinónimo de responsabilidad con tu bienestar. Por supuesto. Recordamos las redes sociales y la página para el Congreso, por favor. Las redes sociales es la página psicoben.com y el Instagram psicoben2023. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un placer. José Eduardo Rondón nos estuvo acompañando. Psicólogo. Estuvimos hablando sobre salud mental. Ya sabe algunas recomendaciones que nos deja al día de hoy. Además, hacer las cosas que nos hagan sentir felices sin hacerte daño a nadie, por supuesto. Gracias por acompañarnos al día de hoy en nuestras redes sociales, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salazar. Hasta una próxima oportunidad.